Juan Pablo Pérez de Comandos por favor José Antonio Pérez de Comandos Juan Pablo Pérez de Comandos plays Hombre Ahora te vas a ir conmigo, aunque tu mamá no quiera. Servame las tres canelas enluzadas con su mano. Ahorita y más al ratito nos vamos. ¡Los gatos del norte! Servame las tres canelas. ¡Los gatos del norte! ¡Los gatos del norte! Muchas gracias. Son los aplausos más fuertes que he escuchado en toda mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los amores y las tronco! ¡Gracias! ¡Belen! ¡Damas y caballeros para los que no entienden el inglés! ¡Muy contento y muy agradecido con el señor Alcalde de la Alcaldía! ¡Nos ha invitado esta bonita parte! ¡Alcalde de la Alcaldía! ¡Dimodo que es la Casa de la Cultura, Pazmado! Sí, alcalde de la alcaldía, porque allí trabaja. Ajá, es cierto. Y por supuesto agradecido con todas las mujeres lindas. Siliciosas. Hermosas. Macarantosas. Guapachosas. Jugosas. Fiojosas. Golosas. Chambrosas. Noveleras. Tóxicas. ¡Qué lindo! ¡Húbrenme las mujeres tóxicas! ¿Qué pregunta usted? Así que, ¡húbrenme las mujeres vírgenes! ¡Un grito a las mujeres que son bonitas! No, tampoco de repospa. Ahora, ¡húbrenme las que son feas! Ya va a ver que los hombres gritan más que todos. ¡Un grito solo de hombres! ¡Vinieron más niños! ¡Ya va a ver un grito a los niños! ¡Un grito a las niñas! ¡Un grito solo de pipianes! ¡Me arpa! ¡Me da lástima! ¡Me da lástima! ¡A mí también sabe que me da lástima! ¿Qué? ¡Este es pipián y feo! ¿Qué le vas a ir? ¿Cómo se está perdiendo la juventud? ¡Oh Dios mío! Comienzan haciendo bailes así todos exóticos. ¡Mmm! Después terminan de coreógrafos. Después andan grabando los shows. ¡Oh! Y por último terminan vendiendo dulces. ¡Oh! 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 No los estén molestando porque el hombre es emprendedor. ¿Ah? Todo el que pone su puestecito, todo el que se anda rebocando para los brijolitos, son gentes emprendedoras. Que vale la pena. ¡Eh! ¡Miren qué bonito ha estado el concurso! ¡Miren qué montón de sermismo! tanto de trascunar pero qué bonito que estamos pasando mañana se hicieron la fiesta patronal de verdad gracias a él vamos a tener una sabrosa cena Pero antes de todo vamos a presentar el grupo que ya lo tenemos acá, ya está el grupo señoras y señores, ese grupo que nos acompaña se ganó el cariño de todos los salvadoreños allá con los años noventas y este día pues tenemos el honor que nos acompañe, allá está en la alcaldía los buenos amigos del grupo ALGODÓN. Levanta el algodón maestro, mira. Allá se nota el grupo ALGODÓN también. ¡Galantalo! 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 ¡Eso! Hay que hacerle la publicidad también. ¡Venga! ¡Porque miren de lo que vengan a ver! Ya viste, me siento bien emocionado que el señor alcalde ha puesto un monumento a Chilicuca. ¿Pu**a? Allá hasta la naranja, miren, se parece usted. ¡Estás bañando! ¡Miren! ¡Estás bañando! ¡Ah, no huele naranja, huele la toronja! ¿Cómo te sentiste tan tarde, mi querido y estimado botoncito del gato seco? ¡No! ¡Yo me siento feliz de estar contento! ¡Porque mira cuánto público nos vino a ver! ¡Mira cuánta gente ahí nos están grabando! ¡Pues sí! ¡Han venido por mí! ¡Pues sí, sí! ¡Por sólo este! ¡Solo él sale en la cámara, así ya no va jamás! ¡Envidioso! ¡Envidioso! ¡Envidioso ustedes! ¡Pero porque yo venía entrando! ¡Así ven! ¡La bicha! ¡Los chuchos me querían atar! ¡En mí, cuando veníamos entrando, viera cómo me venían siguiendo! ¡La bicha! ¡No, los policías! Así, con esta tinta de mañoso que anda. A mí sí, miren, la bicha me estaba pidiendo mi número de teléfono. Bueno, la muchacha de la tienda me pide el número de teléfono. ¡Pero vamos a ver, vamos a hacer una cosa! ¿Qué cosa? Porque me dijo, me dijo Juan Pablo, me dijo, ya van a ver gatos, me dijo, cuando regresen a San Pedro, me dijo, ¡Solo mujeres bonitas los van a ir! ¡¿Y qué pasó?! ¡No, los dios paja! ¡No sé, hay mujeres bonitas, preciosas! ¡No, por ejemplo, miren la señora que está ahí, que me trajo flores! ¡Ah! ¡Te traigo! ¡Y al mamá lo vea el chacalele! ¡Oh, Dios! ¡Te traigo estas flores! ¡Porque me encontré otras piores! ¡Pero que me comiera lo mismo que la gente, como lo ama uno! ¡Ay, qué interés, sé! ¡Aquí está mi otra señora! ¿Eh? ¡De el grupo Algodón! ¡Ah, levanta el grupo Algodón, por favor, señor! ¡Ah, usted ya vino tarde, ya vendió todo aquello allá! ¡Ah, mira! ¡Miren, miren qué bonitos los botes de la izquierda! ¡Sí, hay, se lo con Algodones! ¡Ah, también es malo! ¡Señores, la verdad que sí, nos sentimos emocionados! Dicen las mujeres, ¿y a qué hora van a comenzar a bailar esos muñecos tan ricos? ¡Más el gordito Chilipuca, que parece un bombón! ¡Bombón, pero sin palo, ahora la chirbona! ¡Ay, de palo, que son las mujeres! ¡Vamos a presentar ya los primeros bailarines, porque hoy ya está de moda andar haciendo los mentados troc-trick! ¡Vamos, vamos! ¡Troc-trick, vamos! ¡Vamos, que sin frick se llaman! ¿Qué sin frick se llaman vos? ¡Se llaman Tic-Toc, hermano! ¡Ay, los Tic-Tocs! ¿A usted le gusta el Tic-Tocs? ¿Qué ves? ¿Tic-Tocs? ¡Me gusta más el petról! ¡Ay, mamá! ¡Ven, caña rica! ¡Y eso! ¡Chapaco! ¡Eso es cuaro, bruto! ¡Yo estoy hablando de Tic-Tocs, de la aplicación de... ...que bailan así, bórralo, bórralo... ¡Ah, mamacé, mamacé, mamacé! ¡Sale la ficha bailando ahí! ¡Hostia, a ver, los Tic-Tocs salen bailando, ponen un ar así... ...y el teléfono y la gente va ahí enfrente, como que es tunda. ¡Ajá! ¡La gente graba el video! ¡Levanten la mano los que tienen Tic-Tocs! ¡A ver, mira aquel cipote que está agradecido! ¡Ya va a bajar mi minimal Tic-Tocs! ¡Mire, mi abuelita tiene Tic-Tocs! ¡De verdad! ¡Uy, en la mañana la vi bailando! ¡Ajá! ¡En el Tic-Tocs! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ah, sí, mamacé! ¡Ay, rico, 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 rico! ¡No, te digas, 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 mamacé! ¡Yo he visto una cipota allí en el Tic-Toc que le dicen la camalera! ¡Ah, sí, fría pango, mire! ¡Ah, la camalera! ¡También he visto una que le dicen la minutera! ¡En el puerto! ¡Hay una que le dicen la tortillera! ¡Ah, es el sapotitán! ¡Mañana mi hermana va a grabar un video, la marihuanera! ¡Ya me graban mi hermana, la manguera! ¡La manguera, porque vende mango! ¡No es que toda seca, porque es de seca! ¡Mire, quiero saludar a su hijo, Chilipuquita, que ya le han quitado la camisa! ¡Mire, qué bonita, también! ¡Así se miraba usted cuando estaba chiquito, mire! ¡No, me da Marcelito yo! ¡Lo que pasa es que en el hospital me deja aquí! ¡Ah! ¡Por qué está tan bonito, poquí, poquí, poquí! ¡Por qué está tan bonito, poquí, poquí, poquí! ¡Sale, pues! ¡El primero que se presenta para todas las chicas! ¡Un joven guapo! ¡Mire qué plantoso que a mí me ve! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me llega el planta como que le pegó algún carro en la pata! ¡Se presenta para todos ustedes! ¡Aquí está ahora, la exploradora! ¡Extrancante, japanés! ¡Se encuentra mi papá, Larry! ¡La mitad, poa, 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 poa! ¡La mitad, 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 poa, poa! ¡Vamos! ¿O sea que el cifote convulsionando estaba? ¿Y él quién es? ¿Mi hijo? ¿Su hijo? ¡No! ¡Mírame! ¿Le parece a mí? ¿En los chelitos? ¿En los chelitos? ¡Ah, pues le voy a presentar a mi hijo! ¡Aquí está! ¿Cuál es la risa? ¡Mi hijo! ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué? ¡Todo seco! ¡Este papón! ¿Lo que pasa es que para dónde te va la comida? ¿Cuáles son los zapatos? ¿El qué? ¿Cómo? ¡Patrocinador! ¿Trae patrocinador? Pues sí Bueno, vamos a ver entonces, ¿quién patrocino el baile de Patroncito? ¡A su vínculo de amor! ¡A su vínculo de amor! ¡El puro huesito! Como esto y gracias a Libras de Amor donde entrega a su hijo así y se lo devolvemos así ¿Y a este quién lo patrocino? ¿Qué? ¡Así cierto! ¿Trae patrocinador vos, mongolito? Sí, sí, traigo ¿Quién lo patrocina este? Los Gatos del Norte Es un patrocinio gracias a... ¡Presto barba a la corra! ¡Mire para que me respira la corra! ¡Chist! ¡Presto barba a la corra! ¡No! Señoras y señores, presento a este gran artista directamente desde la sala de cuidados intensivos del hospital Rosales, con quince días de diarrea profunda. Por poco se nos desintegra. A pura agüita de arroz lo hemos tenido. Se presenta aquí está para todas las chingas, radiografía de San Cubo. A puro jugo de naranja lo hemos tenido. A su señal. A su señal. A su señal. ¡Qué bárbaro esto! ¡Eh! ¿Cuántas veces se haya muerto en este show? ¿Cuántas veces? ¿Qué le dije yo? ¿Beso? ¿Con la boca cerrada? ¿Para qué abro de la gente? ¿Por qué le dije yo? ¿Por qué tengo gallina en cada cosa? ¿Por qué es mayor? Señoras y señores, con ustedes aquí está Radiografía de San Cubo. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Teno Pico Este es mi hermano que tengo yo ¡Eso es más cercito! ¡Cabrón, mi hermano! ¡Ahora sí! ¡Venga, bichas! ¿Hay vino más suyas? ¡Sí, gracias!